Maristas cumple 200 años. Para celebrarlo han organizado el próximo 14 de mayo en la ciudad una carrera solidaria. El Colegio de la Sagrada Familia de Maristas está de celebración. Se cumplen 200 años de la fundación del Instituto Marista. Los centros pertenecientes a la provincia del Mediterráneo han organizado una carrera solidaria. Será el 14 de mayo. El recorrido de 6,5 kilómetros saldrá desde el puerto para llegar hasta el Faro de Currevolver. Queremos invitar a toda la ciudad de Cartagena porque en los 119 años que Maristas de Cartagena está aquí en nuestra ciudad son muchos miles de cartageneros que han pasado por nuestras aulas. Y también al resto de Cartagena para agradecerle que nos hayan acogido muy bien en estos 119 años y 200 desde la fundación del Instituto. Ya han confirmado su participación grandes deportistas como Alberto González y Andrés Lledó. La inscripción se puede realizar en el portal lineadesalida.net. Lo recaudado se destinará a fines solidarios. El 50% va destinado a la ONG que tiene los Maristas, SED, Solidaridad, Educación y Desarrollo. Y el otro 50% se va a quedar en Cartagena. Asociaciones como el Asilo de Ancianos, Cáritas, todo se va a quedar aquí en Cartagena. Tras la carrera la jornada continuará en el colegio con una gran paella y la entrega de premios. El centro junto con la asociación fotográfica CLIC han organizado para la jornada del 14 de mayo un concurso de fotografía. Las mejores instantáneas tendrán premio.